Si eres manicurista, este video es para ti. Ahora si viene lo chido. Si se te complica un poco lo que es el sellado de producto en área de cutícula, especialmente con el producto acrílico, entonces este video es para ti. ¡Qué buen servicio! Vamos a estar viendo a continuación una técnica que te va a gustar mucho. Recuerda que esto no es un curso como tal, pero sé que te puede aportar un poco de valor mientras tienes quizás la capacidad o quieres capacitarte con una persona en específico que tú gustes. Entonces, vamos a ver y quiero que prestes mucha atención a lo que te vamos a narrar y lo que te vamos a estar indicando. Antes de empezar, quiero decirte que si te gustan este tipo de contenido, dale like, comparte y comenta. También suscríbete, ¿ok? Entonces, vamos con el video. Bueno, aquí voy a dar unos pequeños consejos que tenemos que tener en cuenta. Primero, para nosotros trabajar esta área, tenemos que haber hecho una buena limpieza y también empujar la zona del eponiquio para poder llevar el producto lo más dentro posible, ¿cierto? Entonces, luego nosotros con una buena calibración, manos y control del producto, una calibración de lo que es la perla, ¿cierto? Las cantidades adecuadas de monómero y polímero, tiempo y todo. Entonces, nosotros vamos a aplicar una perla cerca de la zona del eponiquio. Normalmente recomiendo que lo apliquen más centrado posible de esta zona, ¿ok? Lo más cerca, pero sin sobreponer sobre la piel como tal. Hay que tener mucho cuidado con esto para no ocasionar ni alergias ni tampoco lo que es desprendimientos prematuros. Esto es muy importante. Mire, vean que solamente distribuyendo con lo que es el frente del pincel, en este caso, hicimos nuestra aplicación en esta zona que es tan complicada en realidad, ¿ok? Entonces, miren, estamos realizando o perfeccionando lo que es sellado. Recuerden que el sellado, yo siempre digo, se hace con el pincel, no con la broca. Vemos, podemos introducir el pincel de manera suave y lograr un buen sellado, digamos, lo más perfecto posible. Dale like si te gustó. Gracias.